En esta oportunidad vamos a hacer un mini reportaje del Instituto Nacional José María Peralta Lagos de Quesaltepeque. Así que vamos a tener la oportunidad de hacer este mini reportaje para que vean cómo están las instalaciones del Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Como pueden observar acá, ya la parte de la... está enfechada, la parte de salón de cursos múltiples, que puede ser utilizada para actividades de educación física, entretenimiento y otras actividades culturales, académicas. Podemos observar acá cómo está actualmente lo que es la entrada principal del Instituto. Podemos ver acá también los chalets. Muchos se recordarán cómo eran estos. Y la idea de este pequeño reportaje es recorrer brevemente lo que son las instalaciones de este instituto, que ha dado frutos de muy buenos estudiantes y que son un orgullo de la sociedad de Quesalteca. Así que en esta oportunidad quiero compartirles con ustedes estas imágenes que sé que muchos se recordarán, llenarán de recuerdos. Podemos ver acá una ilustración de lo que es el volcán San Salvador o volcán Quesaltepec desde una perspectiva al costado norte de este mismo. Me imagino que nuestro amigo Francis Mejía siempre ha estado aportando estas ilustraciones a lo que es acá, a Quesaltepec. Por motivos de no perturbar, están los chicos de primer año y segundo haciendo su examen, su prueba de evaluación. Así que solo voy a guardar silencio para mostrarles el pasillo principal del instituto. Primero generalmente tiene prácticas ahora, a la una. Esta es la sala de maestros, ya vamos a llegar a lo que es la dirección, para que ustedes puedan recordar cómo es. Acá tenemos las aulas, la biblioteca, en fin, le vamos a dar seguimiento en otra oportunidad. Esta es la primera entrega de lo que es el reportaje dentro de las instalaciones del Instituto Nacional José María Pedaltalagos. Es conocido como el Bachi y hoy apodado como el Inques. Aquí podemos ver las nuevas aulas que han construido. Pueden ver, aquí creo que hay un CRA y no sé qué otras instalaciones. Así que vamos a medio a llegar hasta por acá. Porque lamentablemente no cargué la cámara para hacer un reportaje completo. Pero pretendo volver a recapitular y darles seguimiento a este mini reportaje. Esperamos que les guste. Y siempre lo van a ver esto a través del Facebook, que es Altepeque, La Libertad. Y también pueden observar acá, estos lugares que les recuerda mucho. Acá tenemos el acceso a lo que es la cancha. El desierto de Sahara, como les decíamos. Podemos ver que allá está la puerta. Y estos son los vecinos de la Escuela República de Nicaragua. Pero la idea es compartir un momento de nostalgia lleno de muchas alegrías y tristezas. Que muchos quesaltecos vivieron acá en estas instalaciones. Así que estamos haciendo este mini tour. Esperando que sea del agrado de ustedes. Y como siempre, Jason Galvez, llevándoles lo mejor de nuestra tierra, que es Saltepeque. Pueden ver que ya estamos a un costado. Que es donde parquean los vehículos, los maestros. Ya pueden ver que hay muchas cosas que han cambiado a través del tiempo. Pero la idea es que ustedes se recuerden de su instituto. Saludos a todas aquellas promociones de bachilleres que han salido. Y que han compartido muy gratos momentos. Aparte de lucir el tradicional uniforme gris y blanco. Que es el distintivo de los estudiantes del Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Así que esperamos que este mini tour haya sido de su agrado. Acá les hemos mostrado en síntesis todo lo que es el instituto. Y puedan compartir con sus amigos, con sus ex compañeros, estas imágenes. Y como siempre, gracias al patrocinio del Roble Comercial, que nos apoya en la promoción y publicación y mantenimiento de nuestro espacio. Y estamos acá, siempre pueden ver estos videos a través del canal de YouTube de Jason Galvez SV. Y el Facebook de Saltepeque, La Libertad. Así que, con estas imágenes, nos vamos despidiendo. Y hasta la próxima.